¡Romance! ¡Lilvada! La radio positiva 95-7, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes una emergencia? Aquí podemos resolverla Y lo mejor que será de manera anónima Márcanos, cambiaremos tu nombre para proteger tu identidad En este momento quedan disponibles nuestras líneas Directa a cabina 432-7001 y WhatsApp 614-367-0183 Comodícate y recibe ayuda sin costo Esto es, terapia de urgencia 95-7 Con el Dr. Sergio García Un servicio gratuito de Romance para ti Bienvenidos a nuestro consultorio Pues buenas tardes tengan todos ustedes Bienvenidos a Romance 95-7 Es un programa terapia de urgencia Comenzamos la sesión, comenzamos la terapia el día de hoy Estamos transmitiendo para toda la República Mexicana Con muchísimo gusto para ustedes Y quiero decirles que hoy tenemos varios casos que nos han estado llegando Y el teléfono del WhatsApp que tenemos disponible para ti 614-367-0183 Ese es el WhatsApp para que nos mandes mensaje de texto Mensaje de voz 614-367-0183 Ese es nuestro WhatsApp para que te comuniques Si te está doliendo algo, si la situación ya no te gusta Si te estás cansando de lo que te está pasando Comparte conmigo Habrá algunas palabras que te puedan servir, que te pueda ayudar a reflexionar Te aseguro que vas a estar mejor Y pues hoy vamos a compartir algunos de los casos que tenemos Que la gente amablemente se ha estado comunicando con nosotros Hay algunos temas de sexualidad que quiero tocar Vamos a ver si nos da tiempo con los casos que se han venido dando Les voy a tener los teléfonos que tenemos en cabina Por favor, para ustedes Para que se comuniquen con nosotros Los teléfonos que tenemos en cabina 432-7001 Ese es uno de los teléfonos que tenemos Y el otro teléfono que tenemos, el segundo Línea 2, 432-7013 432-7013 A ese número también nos pueden llamar Para que se comuniquen, compartan Y quiero decirles, quiero agradecerles a todas las personas Que mandan saludar a mis invitados Porque aquí tenemos invitados de lujo Muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios Muchas gracias por sus porras Todo esto que hacemos es un esfuerzo que Romance 95-7 A través de Mega Radio Networks Es un esfuerzo que se hace para la sociedad Para que la sociedad mejore Para que la sociedad cambie Para que las familias estén cada vez mejor Porque tú mereces estar mejor Tú mereces estar mejor Tú puedes estar mejor Pero tienes que darte cuenta De las cosas que tienes que ir modificando Porque en la medida en que tú pones empeño en estas cosas En esta misma medida tu mundo se va a transformar Pero tienes que hacer algo No puedes esperar a que las cosas sucedan Tú tienes que hacer que las cosas sucedan No esperes más Y si estas cosas que te suceden se las sigues platicando A las mismas personas que se las comentas Es posible Que no puedas salir de donde estás Porque esos consejos A lo mejor son personas Que no han vivido lo que tú has vivido O que No tienen la madurez necesaria como para Para poderte hacer recomendaciones Reales Hay veces que nuestros amigos Realmente no son nuestros amigos Y las personas que te sonsacan a lo malo Realmente no te están llevando al bien Por supuesto que no Pero tú Te dejas llevar Por lo que digan los demás Y eso A la larga te va a hacer daño Por supuesto que sí Entonces Ponle acción Al problema Pero ponle acción Con talento Con talento ¿Sí? Muy bien Ya me están llegando Whatsapp Vamos a ver Recuerden los teléfonos que tenemos aquí en Gabina 614-367-0183 Gracias por los Buenas tardes doctor ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? Terapia de Urgencia 957 Doctor García Tenemos un Whatsapp urgente Gracias Están pidiendo el teléfono para consultas Les recomiendo que me busquen por medio del inbox Allí en inbox de Facebook Ponen terapia de urgencia Allí me mandan un mensajito Que es lo que necesita Y ahí nos ponemos de acuerdo ¿Va? Órale Muchas gracias ¿Tenemos a alguien en la línea? ¿Sí? Ok Doctor Sergio García Paciente en la línea Gracias Buenas tardes Hola Hola Buenas tardes ¿Se escucha bien? Sí Ok Bien pues Bienvenido a terapia de urgencia Platícame ¿Cómo estás? Bienvenido Yo soy doctor Hola Felipe Hola Felipe ¿Cómo estás? Bien A ver Platícame ¿Cuál es tu problema? ¿Qué ha pasado en tu vida? Últimamente Mi papá se fue de la casa ¿Hace cuánto? Hace unos 3 meses Ok ¿Y cómo te venías llevando con tu papá? Es que pues No me venía llevando muy bien Desde hace tiempo ¿Tú sabes por qué se fue? No Este La verdad Sin ser cierta no No ¿Tú crees que es necesario que lo sepas? Pues sí ¿Te gustaría saber? Así es Bueno Te recomiendo que te sientes con tu mami ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años Te recomiendo que te sientes con tu mami ahí a la hora de cena Y si para ti es muy importante saber por qué se fue tu papá Tómala de las manos y dile mamá Para mí es importante saber por qué se fue mi papá ¿Por qué? Ahora te pregunto Felipe ¿Por qué sería para ti importante saber por qué se fue tu papá? ¿Por qué? ¿Por qué sería para ti importante saber esto? Este pues para entender los dos lados Ok ¿Tu actitud ha cambiado a raíz de esto? Sí ¿Cómo te has puesto? Un poco más enojado ¿Qué haces cuando te enojas? ¿Pateas? Sí, cierro las puertas con muchas puertas ¡Pah! Así los portazos Así es ¿Reconoces que es una especie como de frustración? Sí, así es Quiero compartirte algo El estrés acumulado se convierte en frustración Y hace que tú Utilices ese mecanismo para descargar tu ira Y ahora te pregunto Vamos a hacer un ejercicio así cognitivo Te pregunto ¿Resuelves algo con eso? Pues no ¿Cómo se pone tu mamá cuando pasa eso? Pues enoja la verdad ¿Y ha habido más problemas a raíz de todas estas cosas? Sí Pues sí, más regaño A que me escapa Ok ¿Qué estás dispuesto? Bueno, hoy que estás entendiendo estas cosas que estamos platicando ¿Reconoces que es necesario cambiar? Sí, totalmente ¿Qué es lo que es necesario cambiar? A ti ¿A quién le favorece más que se modifiquen estas cosas? ¿A ti o a tu mamá? Pues yo diría que a mí ¿Por qué? Pues... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿A ti por qué? Este... Bueno Ah, perdón Perdón No me lo dije Este... Pues porque necesito primero Estar bien yo Y ya las demás personas Muy bien Si pusiéramos del cero al diez ¿Qué tan mal? Habías estado hasta antes de esta llamada Por ejemplo Del cero al diez Digamos que el ocho es más o menos una normalidad ¿Cómo andas de mal? ¿Como en el cuatro, en el cinco, de actitud? Pues... Un seis Un seis Muy bien Entonces ¿Qué te parece si le subimos unos dos puntitos nada más? Y mejoramos un poco en eso Porque con dos Es más, con un punto se va a notar ¿Tú crees que se puede? Sí ¿Quién estaría más contento? ¿Tú o tu mamá? De ese puntito Canalizando esa ira y esa frustración que traes Mi mamá ¿Tu mamá? ¿Es importante para ti tu mamá? Sí Bastante ¿Por qué? Porque es la única persona que tengo para apoyarme ¿Vale la pena luchar? Así es ¿Por qué? Pues para estar bien los dos ¿Cuántos años tienes? Sí Ok ¿Y cómo te ves dentro de tres años, a los dieciocho? Pues terminando el nivel medio superior Y entrando a una carrera ¿Y más enojón o menos enojón? Sí Más enojón ¿El asunto de tu papá tiene que ver contigo? Sí Me refiero a que ¿Necesitas soltarlo un poco o quieres tenerlo todavía así apretado? Necesito soltarlo Bueno, te voy a encargar otra cosa Tomas una hoja de papel y quiero que le hagas una carta a tu papá Y en la carta te voy a encargar que hagas Unas líneas, tres líneas La primera línea Primero quiero que le agradezcas algo Dile papá Yo te agradezco por esto, por esto, por esto, por esto En medio Quiero que le digas en qué no estás de acuerdo Papá Quiero que sepas que no estoy de acuerdo en esto, en esto, en esto y en esto Y al final Quiero que le digas A partir de hoy Yo te suelto porque Yo no tengo la culpa De lo que tú hiciste O lo que dejaste de hacer Porque yo quiero vivir una vida feliz Al lado de mi mamá Con plenitud Y te sueltas diciéndole lo que tú quieras a partir de hoy ¿Me prometes hacer esto? Sí ¿Seguro? Seguro ¿Cómo te sientes? Sí, sí ¿No te sientes demasiado movidote? ¿Tranquilo? No, estoy bien Bien Bueno Entonces Haces eso de tarea Y me gustaría ver Tu carta ¿Me la puedes mandar al inbox de terapia de urgencia? Sí Bueno, conste Cuando hagas tu carta Quiero verla para retroalimentar un poco Y cerrar con el trabajo ¿Sale? Claro Bueno, te mando un abrazo Y muchas gracias por tu llamada Igualmente Gracias Hasta luego Bien Tenemos más gente en la línea Pero antes de ir a la otra llamada A ver, nada más déjame saludar ¿Quién está en la línea? ¿Bueno? Hola ¿Bueno? ¿Hola? Bueno Buenas tardes Buenas tardes ¿Quieres que platiquemos? Sí, poquito Nada más Nada más no te vayas Vamos a ir a un corte rápido comercial Estás en terapia de urgencia No te vayas Y ahorita regresamos Todas las personas que quieran mandarme mensaje Inbox Oh Mensaje de WhatsApp De voz 614-367-0183 614-367-0183 Este es el WhatsApp de terapia de urgencia Y los teléfonos ahorita se los digo Vamos a un corte comercial y regresamos 957 Romance Todo está preparado Está preparado Está preparado Tú puedes acudir gratis 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 Con tu familia y amigos Al Megafestival de verano La fecha Sábado 19 de agosto A partir de las 11 de la mañana Ya tenemos listos tus accesos Ve por ellos a las instalaciones de Megaradio En calle 7211 Colonia Sarco Disfruta como nunca De increíbles albercas y toboganes En el parque acuático Vives más Para que le pongas sabor al máximo Podrás ingresar tu comida En las jornadas Los mejores mixes con DJ Julio Pacheco Polio Pacheco Sábado 19 de agosto Mega festival de verano Porque lo bueno siempre regresa Las grandes empresas y los grandes eventos Rúa Valentinos Teleperformance Pollo Feliz Vice Chihuahua Las Palapas de Andama Inca White Lion Casas Atlas Vale más Te va más Habla López Obrador Presidente de Morena Los de la mafia del poder No quieren dejar de robar No tienen llenadera Por eso andan asustando Diciendo que somos populistas O nos comparan con Maduro O con Tron Mándalos por un tubo No tengas miedo El cambio va a ser ordenado Y pacífico Llevamos años luchando Y no se ha roto un vidrio Lo único que queremos Es acabar con la corrupción Que haya trabajo Que haya seguridad Y bienestar para todos Morena La esperanza de México La Suprema Corte Protege tus derechos Por eso ha establecido Criterios que te benefician En materia de educación Equidad de género Pensión alimenticia Salud Interés superior de la niñez Y derechos humanos Entre otros Consúltalos En el Semanario Judicial De la Federación www.supremacorte.gov.mx Tus derechos están protegidos Por la Constitución Y la Constitución por nosotros Suprema Corte de Justicia De la Nación Salvaguarda De tus derechos ¿Te preocupa la contaminación? ¿El desabasto de agua? ¿Y las inundaciones? Descubre sus causas Y desafíos En el Tercer Coloquio Internacional Las Paradojas de la Megalópolis Gobernar la incertidumbre El evento se llevará a cabo El evento se llevará a cabo El 9 y 10 de agosto En el Palacio Legislativo De San Lázaro Informes al teléfono 5036-0000 Extensión 51-299 El Centro de Estudios Sociales Y de Opinión Pública Te invita Cámara de Diputados Sexta décima Tercera Legislatura ¡Sonríele! 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 ¡Pero de la mejor manera! ¡Apúden! 499 pesos De enganche para brackets ¿Alguien serio? Sí Además Me llamó Moralia El niño empezó a dejar de comer Me lo llevé al hospital Y el niño no respiraba Pensaba que ya lo iba a perder Y lo reanimaron Se pusieron oxígeno Siempre estuvieron al pendiente Porque estamos construyendo Un país más saludable El nuevo Hospital General De Piedras Negras Ofrece servicios de salud Especializados A gran parte del norte de Coahuila Conoce más en www.gob.mx Diagonal Salud Lo bueno cuenta y cuenta mucho Secretaría de Salud Gobierno de la República Las vacaciones de tu hijo Se te están haciendo muy largas En Román Tenemos la solución El regalo perfecto Para que se divierta Una patineta eléctrica Con un valor de 7 mil pesos Y te la podrás llevar De una manera súper sencilla Solo manda un audio Por WhatsApp Al 614-367-0183 Y cuéntanos la mayor travesura Que haya hecho tu hijo Agrega tu nombre completo Y con esto Ya estarás participando La única promoción En donde gana tu hijo Y festejas tú El 11 de agosto Estaremos dando a conocer Al ganador de este gran premio Así que solo cuéntanos tu historia Y gana Con Romance La Radio Positiva Pasión Emoción Y déjame decirte que Apple Dance Te tiene un consejo Sonríe a la vida Pero de la mejor manera 499 pesos de enganche Para brackets Y 500 pesos mensuales Consulta gratis En Josué Neri Santos Número 122 Y teléfono 415-0408 Apple Dance Sonríele a la vida Pero de la mejor manera Bien, estamos de regreso Estamos de regreso En terapia de urgencia Para ti 614-367-0183 Es el teléfono del Whatsapp Aquí, directo Para contactarte con nosotros Los teléfonos que tenemos En cabina son Línea 1 432-7001 Línea 2 432-7003 Y tengo Llamada Tengo llamada Hola, buenas tardes Buenas tardes Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Carlos Muy bien, Carlos Bienvenido a terapia de urgencia ¿Cómo te sientes ahora? Pues, no estuviera llamando Si estuviera bien, yo creo Muy bien ¿Y por qué? ¿Por qué creemos Que no estás bien? Pues mira, ahorita Acabo de terminar Una relación con mi Con mi novia Hace como tres Bueno, no acabo Hace tres meses ¿Terminaste hace tres meses? Sí Porque Le oculté varias cosas Yo tuve un problema grande Un problema muy fuerte Antes Y yo por Protegerle a ella Le oculté varias cosas Entonces hubo falta De comunicación Sí Y bueno, hace aproximadamente Tres años Me secuestraron a mí Entonces tuve muchos problemas Con eso Hacía un tipo de terapia Pero No me funcionó bien Y batalló para conseguir el sueño Esta persona Vino y me ayudó mucho Y Estuve trabajando con ella Y después empezamos a salir Y porque yo no le quise compartir No sé Muchas cosas malas Que yo traía No le quise compartir Ella se sintió que Que le mentía O que le ocultaba cosas Por No sé No sé cuál fue la razón Y terminamos Después de dos años De relación Y Y pues ya he vuelto A Estando solo En la casa Me recuerdo Todo lo que me pasó Anteriormente Y ahora Aunado a esto Pues la ruptura La ruptura Y Ahorita no trabajo bien No Me invitan mis amigos A salir Y no tengo Ningún ánimo De salir Y entonces Pues no sé Ahorita no sé qué hacer Fui Traté de ir a un psicólogo Pero Pues me cobraba mucho Entonces ahorita Quisiera encontrar Alguna forma De lidiar con esto Muy bien En el aspecto físico ¿Cómo estás? ¿Cómo consideras Que estás ahora físicamente? Estoy tratando de hacer El diagnóstico Antes de darte Algunas recomendaciones Pues Estoy Estoy bien Me gusta hacer deporte Juego Básquetbol Hace poco Tuve Una Una operación Me lastimaron Cuando estuve secuestrado Y Me dieron un balazo Y tenía Una rebaba Algo en el estómago Y me la quitaron Hace 15 días Pero ya estoy bien Me siento Me siento bien No 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 me siento mal Físicamente Pero Me siento cansado Porque no duermo Nunca Entonces si me siento Muy cansado Siempre Ok Tu psicólogo ¿Tu psicólogo anterior Te habló algo Sobre el síndrome De estrés postraumático? Sí Sí Eso Y Sí me hablaron De eso Pero No fui mucho Porque Pues una Me Me pagaron Tres terapias Lo que fue O sea De donde me mandó La PCR Que fue ahí El gobierno me pagó Pero ya después No pude Seguir yo Por Falta de De dinero ¿Cuánto te cobraban? Pues me cobraban Me decían Que tenía que estar Yendo a terapia Semanal Y cada semana Me cobraban 500 pesos Ok ¿Del síndrome De estrés postraumático ¿Hicieron algo concreto Para eso O no? No Pues yo no sentí nada Lo que Lo más que me afectaba A mí era Pues falta de Yo tengo Pesadillas Muchas pesadillas Entonces Me dieron la técnica Una técnica De tapping Tapping Y algo así Y así Que me ayudaba Supuestamente Pero en realidad No sé si no lo hice bien No sé Pero no No sentí ninguna No subiste La de 478 ¿No te enseñaron Para el síndrome Estrés postraumático ¿No? No No 478 Este tipo de ejercicio Para el control De la ansiedad No Me dijeron Que había Varias 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 Métodos Y me enseñaron Este de tapping Si Y Y Eso es lo único Ok Si pusiéramos En una balanza En la vida De En En tu vida ¿Cuál de los dos problemas Hoy Te aqueja más? ¿El pasado Relacionado Al secuestro O tu pérdida En la relación Que tenías? Pues Es que Lo que pasó Esta Esta muchacha Me ayudó mucho En el sentido De que Cuando yo Estaba en la relación Ella me mantenía Ocupada Me hablaba Seguido Tenía una relación Yo no soy de aquí De Chihuahua No vivo aquí Y después de Lo que pasó Me vine aquí A vivir Entonces Este No tengo Ningún otro Amigo 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 Así Entonces Pues me quedo solo Y me pongo a pensar Y recuerdo En la noche Pues no No sé No puedo pensar En nada más Y antes Ella Se preocupaba Por llamarme Todas las noches A veces Hasta que me quedaba Dormido Porque ya sabía Mi problema Entonces Ella me hablaba Y Entonces ahorita Y eso me ayudaba Que No sé Me sentía Como Un poco Protegido ¿No? O no sé Sí Apoyado Y Y no tengo a nadie Más aquí Hoy te sientes solo Pues Sí Es una cosa Me siento solo Y esa soledad Causa que Que Todo lo demás Regrese Siento como que Todo lo demás Regresa Y Me siento temeroso A veces Me levanto Sudando en la noche De las pesadillas Y entonces No sé Pues no sé Cual de las dos Yo creo que Es una combinación Una te lleva a la otra Sí En torno a la relación De pareja ¿La extrañas? O más bien Extrañas su compañía Extrañas su compañía Física ¿O tiene más que ver Con ese acompañamiento Que ella te daba? Era como Lo moral Porque Ella no vive aquí Ella Vive en otra ciudad Y Nos veíamos No muy seguido Nos veíamos No sé Un fin de semana Al mes No más Entonces era más Llamada No era tanto físico Porque no estaba Conmigo Nunca estaba Entonces Un tiempo estuvo aquí Pero no tanto Entonces Pues No sé No creo que sea Lo físico No es que todo Era este soporte Emocional Que me daba Ok Y pues No sé Ahora Platícame Carlos Platícame del Carlos Antes que te secuestraran Y antes que ella llegara a tu vida Porque ella llegó hace dos años El secuestro fue hace cuánto? Hace tres Hace tres Hace dos y medio Hace dos y medio Platícame del Carlos hace cuatro años ¿Dónde estaba el Carlos de hace cuatro años? Tenía Trabajo Muy muy bueno Era Jugaba en un equipo semiprofesional de básquetbol E No sé Era Feliz No sé Era ¿Estabas contento? Muy contento ¿Te pagaban ¿Te pagaban en ese equipo? Sí Me pagaban Y en mi otro trabajo ¿En qué ciudad estabas? Estaba en Estados Unidos En Estados Unidos Ok Y estabas muy contento ¿Y tus papás dónde estaban en ese momento? Allá en Estados Unidos Allá siguen Ellos allá siguen ¿Ellos eran tu soporte en ese momento? Pues Siempre fui muy independiente Sí Era mi soporte Yo vivía en una ciudad Como a cuarenta minutos De donde vivían mis padres Y Pero yo vivía solo Y pues mis papás Mis hermanos Todos eran mi soporte Pero Siempre he sido No sé si eso sea parte del problema Siempre he sido muy independiente Que yo Me sentía que yo nunca Yo antes era la persona con la que iban todos mis familiares Mis amigos por ayuda Cuando ya tenían un problema Ya fuera Emocional Ya sea De dinero De lo que sea Siempre me gustó ayudar a la gente Y yo creo que Y yo creo que ahora Batallo un poco para pedir ayuda O mucho Porque Porque no soy así Nunca fui así por Toda mi vida Por los 25 años anteriores Fui la persona A la que le pedían ayuda No la persona que pedía ayuda Entonces Pero era Muy muy independiente Muy Conocido Deportista Pues No sé Era muy feliz Y este Carlos Hoy Ya no se parece a aquel Carlos Para nada Para nada ¿Quieres regresar a aquel Carlos? Ay ¿Pues de qué cree? ¿Y? ¿Cuáles fuerzas Tenías antes Que hoy Ya se sumaron ¿De dónde las agarrabas? ¿De qué sacaste de tu papá ¿Qué sacaste de tu mamá? Este Carlos Que hoy Está aquí en la línea Algo tiene de papá Y algo tiene de mamá Tiene fuerzas ¿Cuáles son? ¿Cómo es tu mamá? Pues es fuerte Ella es muy Muy No sé Ella Pues los dos Siempre están juntos Mi papá es muy alegre Mi papá es mucho muy alegre No recuerdo haber visto nunca A mi papá enojado Este Mi mamá Es así Fuerte Y Muy concisa Lo que dice Ella se hace Y así Y son muy amigos Ellos dos Uno del otro Y yo era Pues no sé Pues me Me consentía mucho Mi mamá Aunque era grande Parecía a su niño chiquito ¿En serio? Siempre fuiste consentido Sí ¿Extrañas a tu mamá? Pues Sí, pero Ella tiene problemas De salud De salud De colesterol Entonces no me gusta Llamarles Y hablar de mis problemas Con ellas Porque ella se preocupa Y se pone mal Con ella No puedes compartir No Yo hablo con ella Y le cuento Que ando bien Yo le Le miento Y le digo Que ando Muy feliz Y que el trabajo Está muy bien Y que Que todo está bien ¿Y qué pasaría Si tú le platicas A tu mamá Que te sientes solo Que te sientes triste Y que desde que Ha pasado esto No la has estado pasando bien ¿Qué palabras crees Que te dirá tu mamá? ¿Se va a poner triste? ¿Se va a enfermar más? ¿Tú crees que eso pasaría? Yo creo Porque cuando Cuando ha sabido Como ahora de mi operación Se puso muy mal Quería venir a verme Este Andaba tallando Entonces se puso mal Por preocuparse ¿Pero crees que a una madre Sufre de Dime Sufre de alta presión Y eso Y No me gusta preocuparla Ok ¿Y crees que a una madre Independientemente De su propia salud Le gustaría saber El estado de su hijo? Yo creo que sí le gustaría Pero no creo que sea bueno Es probable Y que no sea pertinente Yo también estoy Estoy contigo en eso Pero a ti te haría sentir mejor Unas palabras de tu mamá Sí me haría sentir mejor Pero No puedo Y si solo supiera Que la extrañas Por ejemplo Solo para recibir Esas palabras de aliento Ella sabe Hablo con ella Regularmente Hablo con ella Dos o tres veces A la semana Con ellos dos Con mi papá Y con mi mamá Pero Como te digo Siempre le digo Que estoy bien Le digo que los extraño Pero que estoy bien Muy bien Pero ¿Qué sacaste ¿Qué sacaste de tu mamá? ¿Qué tiene Carlos de mamá? Por dentro ¿Qué heredó Carlos? Ahorita no veo nada Yo de eso Pero ¿Qué si reconoces Que si naciste con eso? O que los demás Dijeron algún día Carlos ¿Tú sacaste esto de mamá? Pues La independencia La Me sentía Fuerte Yo siempre fui Muy decisivo En las cosas Que quería hacer Igual que ella Sí Decía Voy a hacer Voy a hacer esto Y lo hacía Quiero hacer aquello Lo hacía Llegué a muy alto Rango En mi trabajo Fui Fui en La banca Allá en Estados Unidos Tuve unos puestos Muy muy altos Fui gerente Del banco más grande De Estados Unidos De la sucursal Más grande En un estado En el que estuve Sí Pues todo lo que Yo me proponía Antes Lo hacía Todo No recuerdo Ninguna cosa Que no me Haya salido bien Antes Y ahora Los últimos Cuatro años Todo Va Va mal Es cuando Es cuando La has estado pasando mal ¿Y de tu papá Que sacaste? ¿Qué es lo que tú Heredaste de tu papá? Pues yo creo que Siempre fui muy alegre Antes de esto Todo Fui siempre bien alegre Yo era el El que hacía Las fiestas divertidas Era Yo era el que El que juntaba Los amigos El que siempre El que siempre sonreía Y conocí al trabajador Siempre trabajé mucho Muy bien ¿Ya te cansaste de sufrir? Me imagino que sí ¿No? Sí Bien Quiero Quiero empezar entonces A decirte algunas cosas Es posible Que Que tú estés pasando Por un estado De distinia Se llama La distinia Es un periodo En la vida De las personas Que Que a algunos les llega Algunos no En el que se siente Triste Se siente Cansado Se siente fatigado Se siente Se siente mal Pero que no llega A un estado De depresión Quiero decirte Que cuando uno Está ahí Las fuerzas Se van Acabando ¿No? Y Y Parece que te falta La respiración Y quisieras salir Corriendo con desesperación Es posible Que te esté pasando eso Y es posible También que traigas La última parte Del duelo Por lo que te pasó Con esta chica Que es una relación De dos años y medio Y que tiene Apenas tres meses Que terminó Es posible Que todavía traigas Esa Esa última Fase ¿No? Bueno Estás entre la depresión Y la aceptación Yo sé que a lo mejor Ya la soltaste a ella Pero hoy Añoras Y recuerdas todavía Su presencia Su presencia moral Porque ella te acompañó En los momentos Más difíciles De tu vida Es posible Que eso También estés viviendo Es decir Un duelo Y una destina ¿Qué pasa contigo? Tú necesitas Tres cosas importantes La primera Trabajar sobre La situación emocional Número dos Trabajar sobre La situación física Pero lo físico Necesita De un apoyito La distinia Se combate Con ciertos medicamentos Que un médico O un psiquiatra Nos tiene que ayudar Porque es urgente Sacarte del estado En el que estás Porque la tercer cosa Que tú traes Es un síndrome De estrés Postraumático No superado Que tiene que ver Con lo del secuestro Y eso se trabaja También Con las emociones Pero hoy Para que te sirva Este momento En el que tú Me permitiste entrar Y que Tenemos que aprovechar Te voy a decir Varias cosas Primero Te quiero felicitar Por la valentía Que tuviste De compartir Tu experiencia Y de sacar Estas emociones Que tienes Número dos Te quiero decir Que la independencia Con la que tú creciste La fuerza de tu madre Y la fuerza de tu padre Siguen estando contigo Siguen estando contigo Porque la heredaste Y eso te ha hecho Un hombre triunfador Y que estas circunstancias Que te han pasado A lo largo De estos últimos años No determinan El éxito De tu vida Porque tú estás En camino ¿Qué edad tienes? 28 Y a ti te quedan Cerca de 70 años Por vivir Y cuando te quedan 70 años Por vivir Todavía Te faltan Muchas cosas más Por vivir Por aceptar Por compartir Pero Hoy Tienes que hacer algo Con esto Con esto que te ha sucedido Y lo mejor es Empezarlo a soltar Todo tu sufrimiento Tiene un significado Y todo tu sufrimiento Viene A complementar En algo Tu carácter Todo esto Te está transformando Y te está haciendo Una persona Distinta Y tienes que utilizar Todo esto Que te está sucediendo Para transformarlo En una virtud Para ti Para poder también Ayudar a otras personas Que han sufrido Algo similar O que Están pasando Por algo Como esto Y con esto Te quiero decir Que te tienes que Entregar A los demás Para que tú puedas Empezar a superar También esto Porque si te encierras En ti mismo Y no compartes Esto que te está pasando Con otras personas Vas a estar Solo sufriendo Y en vez de sufrir Tres meses O seis meses O un año Vas a sufrir cinco Y tu carácter Se va a modificar Pero te vas a hacer Como esos viejos Gruñones Que les pasan Tragedias Y que se amarran Y que no Fluyen Con naturalidad Y eres muy joven Para eso Entonces Una última pregunta Que te quiero hacer ¿Dónde está Dios En tu vida? ¿Dónde has dejado A Dios también En este caso? Dios se fue Hace cinco ¿Cómo? Dios ya se fue Dios no está contigo Ahora ¿Tú le cerraste La puerta Desde que te pasaron Estas cosas? Sentí que él me la cerró A mí ¿Cómo? Yo sentí que él Me la cerró A mí ¿Te sentiste abandonado? Totalmente Llegó un momento En el que tú Tú lo buscabas Y no No encontrabas Respuesta Yo me sentí Antes yo 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 siempre No creo Nadie es perfecto Pero Yo intentaba Ayudar a todo el mundo Yo intentaba Hacer las cosas bien Nunca he No 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 fumo Nunca he hecho Ninguna droga Yo Nunca he hecho Nada Ningún vicio A todo el mundo Que le pedí ayuda Yo te la daba A todo el mundo Que Decía Yo sabía hacer Todo Cosas buenas Y cuando yo Necesité Un día Nadie estuvo Para mí No sé Nadie estuvo Para ti Y responsabilizaste A Dios Por esa ausencia Por esa tristeza Por todas estas cosas Que te pasaron En parte Las personas Que te maltrataron ¿Qué responsabilidad Tienen ellos? ¿Qué responsabilidad Tiene Dios Al respecto? Mi historia Es más larga Que la que He comitado Esto ya Hay otros factores Más Antes del secuestro Tuve Una enfermedad Muy mala En aquel momento Cuando tuve La enfermedad Me dio Me dieron Dos años De vida Y Me quitaron El tumor Del cerebro En una cicatriz Y en aquel momento Cuando Bueno Eso Son muchas cosas Ya no quiero No sé Ya para no ir Más 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 adentro Son muchas cosas Los últimos Cinco años De mi vida Antes del secuestro Dos años Fueron Muy malos Y Yo sentí Que no merecía Todo eso Porque Yo intenté Ser buena Persona Donde pude Intenté Ser buena Persona Yo no No recuerdo Derecho Darte a nadie Ni desearle Nada más Siempre Apoyaba A todos A mis familiares Y clientes Todos Estas Que es las cosas Me inculcaron A mis papás Y Y Y luego Me empezaron a pasar Una serie De Cosas Ok Una serie De cosas Y No sé Donde está Dios Ok Voy aquí Te voy a encargar También Que Aunque estés En este estado Con la parte espiritual Que estás Hoy Alejado Te voy a encargar Una tarea Que va a ser Muy importante Para que puedas Comprender Todas estas cosas Que te han pasado Porque Es muy Lógico Que tú no Reconozcas El significado De todas Estas cosas Pero Por favor Quiero que Leas La historia De Job Y lo voy a decir La conoces bien Totalmente Ok ¿Cuál es? Conozco ¿Qué hizo Job Al final? La esposa La Dijo Felicia A Dios Y que Y él dijo Y él Dio Y yo Escrito Sí Pero Yo No Yo Job era No Yo no No quisiera No No me atrevería A compararme Sí A la fe de Job A Job No No me atrevería A Ese es el problema Más grande Es el que tiene Sonido en la cuestión De la fe Porque Yo iba a la iglesia Yo tocaba La batería En la iglesia Cantaba En la iglesia Era el primero Que llegaba A la iglesia Y el último Que me iba Sí Y en la historia De Job Job era Una persona buena Sí Y a Job Le quitaron todo Ajá Le quitaron la salud Le quitaron a sus hijos Le quitaron a su esposa Le quitaron su dinero Ya no tenía más ¿Qué le quitaran? ¿Y qué hizo Job? Nunca negó a Dios Nunca negó a Dios Porque Dios prometió Que le iba a regresar todo En algún momento Y el doble Tú todavía no te vas Tú todavía estás aquí Mi querido Pero estás perdiendo la fe Y lo único Que él Que él tenía Al final era la fe ¿Y tú qué tienes? Nada Nada Sí te podemos ayudar Quiero decirte algo Sí te podemos ayudar Pero tenemos que empezar Primero Por lo orgánico Por lo que está Haciéndote sentir Tan mal Termino O sea Al mismo tiempo De lo orgánico Te metemos En el asunto Emocional Para el síndrome De estrés postraumático Y para el duelo Yo te aseguro Que en dos semanas Tú vas a volverme A hablar Y vas a estar 70% mejor De lo que estás hoy Pero quiero que me des La oportunidad Y tú vas a venir Gratis A ayudarte Quiero que me des La oportunidad Carlos ¿Me das la oportunidad? No sé si puedo Ahorita Me animo Porque No lo tengo En persona Bueno No lo podemos Hacer por teléfono No pasa nada Voy a ir a un corte comercial Carlos Ok No te vayas ¿Sale? Muy bien Vamos a un corte comercial Estás en terapia de urgencia Por romance 95.7 La estación del corazón No lo dudes No lo dudes Hay solución Para todos Los problemas Encontremos ¿Cuál es El hilo Al que hay que jalar? Y enfrentémoslo De lleno Enfrentémoslo De lleno Ahora Terapia de urgencia Para ti Regresamos La nueva torre de especialidades Del hospital Manuel Lea González Además de sus modernas Y cómodas instalaciones Cuenta con procedimientos De invasión mínima Como la cirugía robótica Conoce más en www.gob.mx-salud Estoy muy agradecida Que te ve la meja correr Lo bueno cuenta y cuenta mucho Secretaría de Salud Gobierno de la República Todo está preparado Está preparado Está preparado Tú puedes acudir gratis 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 Con tu familia y amigos Al Megafestival de verano La fecha Sábado 19 de agosto A partir de las 11 de la mañana Ya tenemos listos tus accesos Ve por ellos A las instalaciones de Megaradio En Calle Yende 2211 Colonia Sarco Disfruta como nunca De increíbles albercas Y toboganes En el parque acuático Libre Slash Para que le pongas sabor al máximo Podrás ingresar tu comida Y en las jornadas Los mejores mixes Con DJ Julio Pacheco Julio Pacheco Sábado 19 de agosto Venga Festival de verano Porque lo bueno siempre regresa Las grandes empresas Y los grandes eventos Ruba Valentinos Teleperformance Pollo Feliz Bike Chihuahua Las Palapas de Aldama Inca White Lion Casas Atlas Sale más Te da más El 15 de junio Comienza el libre comercio De las gasolinas Y el diésel En Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas Y Gómez Palacio Durango El noreste de México Transita de un modelo De proveedor único A uno de competencia Con la apertura Llegarán nuevas marcas Con presencia internacional Y habrá más opciones Para elegir por calidad Y servicio Esta transformación Traerá al noreste del país Nuevas inversiones Empleos E infraestructura Conoce más En www.gob.mx Diagonal Apertura Gasolinas Comisión reguladora De energía Este 11 de agosto La espera Habrá terminado Porque inicia La liga premier nacional De fútbol En Chihuahua Cuando el reloj Llegue a las 7.30 De la tarde Se enfrentarán En el partido inaugural Los Dorados Contra Rayados De Monterrey Estadio Olímpico Reyes Baeza No faltes Y presencia El inicio De esta gran liga Y apoya a los Dorados Ya lo sabes El viernes 11 de agosto Es de ir al FU Antes en Puebla No se contaba Con un hospital especializado En rehabilitación Y terapia física Habla Miriam Guerrero Yo tenía un dolor Desde hace como 10 años Yo ya no podía Ni hacer el quehacer De mi casa Media hora caminando Y ya no puedo caminar Y me animé a venir Me hace una placa Y me dice Tienes un tumor El doctor vio mis estudios Y dijo Eso no va ahí Vamos a operarte La verdad es que Me regresó la vida Conoce más En www.gov.mx Diagonal salud Lo bueno cuenta Y cuenta mucho Secretaría de salud Gobierno de la república En verano La ciudad se ilumina Con la fiesta de luz En el centro Desde 3 al 6 de agosto En el primer cuadro De la ciudad Proyección de mapping En la catedral Música Y arte urbano Ven con tu familia Vivamos juntos Fiesta de luz En el centro A partir de las 5 de la tarde Del 3 al 6 de agosto Gobierno municipal Invita En toda hora En toda hora Bien estamos de regreso En terapia de urgencia Para ti Por Romance 95 7 Todavía tengo en la línea Carlos Carlos me escuchas Si Como te sientes ahora ¿Cómo te sientes ahora Después de haber charlado? No sé Siento que he necesitado Hablar con alguien Pero No sé No sé La verdad No sé De qué me sirvo Porque como le comenté Ya fui una vez A Con tipo de terapia Y yo no sentí Que me ayudó Así es Pues no sé En realidad Ahorita no No sabría decirle Cómo me siento Te sientes más tranquilo Pues Sí Un poco Hasta Te has desahogado Pues sí Eso es lo que Creo que Como le comenté Siempre platicaba Con Con mi sovia Y Sentí que ahora Necesitaba platicar Con alguien Y a veces me siento Como que No 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 me gusta Contarle a mis amigos No me gusta Contarle a mis familiares Porque No me gusta No me gusta Darles Darles Preocupaciones Entonces Me gusta lidiar A veces con las cosas Yo solo Y Siento a veces Que Platicando con un Ay disculpe Con un extraño Entonces Es más fácil Entonces No sé Es lo que hago Oye Carlos Yo te quiero agradecer mucho Que hayas platicado conmigo Que hayas Que te hayas sincerado Que hayas sacado Algunas Cosas De las que te han pasado Porque solo me platicaste Unas pocas De las cosas Que te han pasado Si supiera Sí Me imagino Pero Quiero decirte algo Yo noto a lo lejos Que vas caminando Con los puños Cerrados Carlos Y que Te estás cansando De caminar Y quiero Y quiero decirte Que Cuando uno Camina Con los puños Cerrados Y que camina Con un trote Cansado Tarde que temprano Tarde que temprano Estas cosas Nos Nos Se quedan con nosotros Se guardan con nosotros Y nos hacen el camino Demasiado pesado También me encantaría Carlos Que abrieras Las manos Y que si estás cansado De caminar Que te inquies Y cuando te inquies Sueltes Y le dejes A Dios Todos tus pesares Pero que se los entregues A Él Porque en la medida Quieren que Los sueltes Independientemente De que lo creas O no Cuando se lo entregues A Él Dejan de ser Tuyos Pero Quiero entenderte La molestia Que tienes Quiero entenderte Que Que Posiblemente Hoy todavía No estés preparado Para eso Date un tiempo De sufrimiento Más Pero cuando haya terminado Ese tiempo de sufrimiento Di Ya No Más El presupuesto De pérdida Terminó Ya no puedo Perder Nada más Ya no quiero Sufrir Más Y cuando lo digas Abres tus manos Te hincas Y comienzas Una nueva vida Ya tienes Mis datos Ya tienes En mi Facebook Me encantaría Atenderte Ya hicimos un plan Yo te agradezco Mucho por tu llamada Carlos ¿Qué teléfono Puedo llamar? Ah El teléfono Te lo voy a pasar Entonces por aquí 6141 966001 ¿Qué? El servicio va a ser gratuito Para ti Carlos Gracias Gracias mi querido Carlos Muy bien Tengo en la línea En la otra línea A mi querido Ernesto Ernesto ¿Bueno? Hola Ernesto Sí soy yo Tenemos un problema De resiliencia Ernesto Platícame Bueno mira Yo estoy hablando Yo estoy escuchando A esta persona Y entonces Esta persona Pues yo me identifico Mucho con él Por una circunstancia Parecida A la que está comentando Tenemos solo 5 minutos Ernesto Porque se nos acaba El programa Bueno pues Si crees que es Que es conveniente Pues que entre bien Si no pues En otro momento Venga Ernesto Venga venga Tú lo ves Porque ya Si quieres pues No dime Dime algunas palabras Que nos puedan ser útiles En esta última parte Él tiene que valorarse Él tiene que acercarse a Dios Él no puede estar con ese aislamiento Que tiene interno Él no se va a curar de esa manera Él lo sabe Aislándose y siendo el solo Sin buscar realmente Pues una ayuda emocional Que le ayude Pues también con el tema físico Emocional que tiene El tema físico es importante Porque recuerda Como recordaba yo Las personas que nos asaltaron Y tienen una serie de cosas Pero tiene que Él también Empezar a A confiar en sí mismo Y tener esperanza En que se va a mejorar Esta situación Si se aísla No va a tener Realmente Gente que pueda Compartir su experiencia Y darle el amor Que él necesita Necesita mucho amor Y sobre todo Acercarse a Dios Pones en la presencia de Dios Tiene que confiar en él Y confiar en Dios Eso es lo más importante Eso es lo que Mi consejo a él Como 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 escuchándolo Como él habla Es decir No quiere molestar a nadie Porque nadie quiere Que sepa sus problemas Esto está en un error Él tiene que liberar Eso Para liberar eso Tiene que sentirse el bien Y perdonar Aprender a perdonar Este es el problema Que no sabe perdonar O no quiere perdonar Y cuando las personas Se arraigan No son resilientes Se quedan estresados Y no regresan A su estado Las personas Tienen fortaleza Van a sus A sus Gracias por ver el Incluido Y no regresan